Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 37 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a PBT y bueno me tocó en esta ocasión el camino 3 como ya saben me tenía que mover de principio a fin gracias a las nuevas recargas ya nos habíamos coordinado para empezar a movernos como ustedes pudieron ver el lado del medio empezó a moverse al mismo tiempo que yo me empezó a mover porque pues estábamos esperando solamente un compañero y bueno el primer nodo que teníamos que bajarnos era a esta mole chavos la verdad al momento yo de asignar me quedé así de porque una mole en el camino 3 cuando la mole no consigue ventaja de robustez no se beneficia en nada al nodo local y pues dije bueno pues me voy a mandar con Shang-Chi porque tenía unas cuantas peleas importantes con él en esta guerra esta era la verdad la menos importante entonces dije bueno va a ser una pelea un poco larga porque pues no puede utilizar especiales porque como ustedes pueden ver activa la protección y pues reduce todo el daño que recibe la mole cuando tiene la protección hasta un 80% aproximadamente o si no es que más la verdad desconozco el número y si entonces es una pelea la verdad un poco larga pero pues un minuto ha pasado la pelea chavos y ya nos lo ya le bajamos 60% no se si era una mole rango 4 o rango 3 pero la verdad pues no tenía la verdad no iba a tener problema alguno en esta pelea le activé la protección justo cuando le iba a tirar ese especial 3 y bueno ahora esperé a que terminara su especial 1 de la mole le renové la lentitud y ahora si especial 3 cuando le queda 7% de vida no hay manera de que sobreviva y pues bueno esa fue la primera pelea de este camino y ahora si pasemos a la siguiente en la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a un nimrod aquí si nimrod se beneficia por el nodo local porque activa mejoras de robustez sin embargo hulkling es el counter perfecto para bajarse a cualquier luchador de este camino y bueno no el counter perfecto pero uno de los mejores porque hay bastantes opciones como por ejemplo galán también lo utilizan mucho en este camino entonces si bueno cual era mi estrategia conseguir mi segunda barra de poder mientras tengo mis 14 pierce que reduce la penetración de bloqueo que le haces mas daño en defensa bueno conseguimos las dos furias con hulkling pero consiguió imparable ese nimrod chavos eso nada mas hizo que la pelea se alargara un poquitin mas no pude aprovechar mucho las furias que había conseguido recuerden que con las furias el hulkling su daño se vuelve super super masivo entonces bueno igual y no ha pasado ni un minuto y ya lo tenemos casi muerto a ese nimrod posiblemente rango 4 también no me fijé y pues si el especial 1 lo aprendimos aludido al 100% después de muchas veces que nos terminaba golpeando y bueno ahora si pasemos a la segunda sección chavos bueno aquí en esta parte del mapa pues estaba yo esperando a que mi compañero el stellar le tocaba bajarse a esa misty knight con arcángel lo terminé mandando y se lo bajó super sencillo super rápido su arcángel pues es rango 4 entonces bueno ahora si me tocaba compartir linea en la sección 2 chavos me tocaba el camino 4 en el camino 4 en el primer nodo teníamos a este terrax terrax se beneficia del nodo global entonces cual era mi estrategia tratar de purificar la mayor cantidad de demoliciones posible como ustedes pueden ver me eche para atrás también para que no me pusiera mas demoliciones y pues si recuerden que cada vez que haces golpe fuerte reseteas la ventaja esa que te ayuda a purificar todas las desventajas entonces aquí dije bueno vamos a esperar a que se termine la desventaja de plasma tire el especial 2 como tenía potenciador de hábil pues recuperé mi segunda barra de poder luego luego que mamadísimo el Shang-Chi la verdad amigos es hermoso entonces aquí empecé a conseguir unas cuantas cargas de chi y justamente cuando terminó la congelación dije vente para acá vente para acá vente vente no quería venir y listo ahora si lo intercepto con especial finiquitado el asunto contra ese terrax menos de un minuto lo bajamos sin problema alguno y ahora si el segundo nodo le tocaba ya a mi compañero este el salty les digo a el lo mande ya contra este jabo con warlock no me mande yo porque pues como ustedes pueden ver en mi equipo no tengo un counter ideal como para bajarme a ese jabo que entonces bueno mi compañero el estelar ya había bajado su nodo luego mi compañero el alex también en el camino 8 ya se había bajado su nodo y pues ahora yo nada más estaba esperando al salty justo se baja a ese jabo sin problema alguno con su warlock y ahora si tocaba bajarnos a rintra en el nodo 39 trajimos a esta antorcha humana nada más para esta pelea activamos la pre lucha de flame on una disculpa porque está en inglés se me había olvidado que le había cambiado el idioma chavos es que se lo había cambiado por unas cosas de asignación que luego algunas palabras no me las he y digo ah como se dice esta palabra en inglés y pum lo pongo y listo entonces con eso me ayudo entonces por eso le cambié y se me olvidó cambiar de vuelta el idioma pero pues al final yo creo que si lo entiende no bueno la estrategia contra este rintra era pues obviamente mantener las fallas de mejoras de su habilidad de él en cero tratar de mantenerlo siempre abajo de 10 cada que yo eluda obviamente va a conseguir cargas entonces no me estoy preocupando mucho en conseguir la furia de la interceptada como vieron a lo largo de la pelea si logré conseguirlo una vez pero no estoy interceptando mucho justo ahí chavos me cagué chavos estuve cerca de que me golpeara ese especial 1 porque no me fijé que la furia estaba a punto de expirar y pues obviamente cuando expira se renueva la protección y eso hace que todas las desventajas que tenía en el momento se purifiquen incluso parada entonces estuvo cerca pero reaccioné reaccioné muy rápido a tiempo y bueno ahora si cuando tuve la oportunidad después de que consiguiera la protección pues logré interceptar a ese rintra conseguí la furia pero vean nada más quería que él me tirara ese especial 1 y nada más no quería nada más no quería utilizarlo estuve baiteándolo como por 20 segundos hasta que decidió hacerlo pero dije esta es una pelea de paciencia Pepe tranquilo tienes 15 smolders estás muy bien de temperatura me empezó a arrinconar pero lo noqueé bien le quité sus mejoras fallidas y ahora si chavos de hecho vean ni siquiera me estoy preocupando en conseguir la interceptada el daño de antorcha es suficiente para poder bajarlo y bueno como última pelea chavos teníamos que bajarnos a Quicksilver en el nodo 55 con nada más y nada menos que Shang-Chi y vean nada más esta preciosidad de pelea chavos hermosa la verdad de principio a fin activamos potenciador de invulnerabilidad por si las moscas pero pues yo la verdad estoy súper acostumbrado a pelear contra Shang-Chi de todas maneras el pote de invulnerabilidad lo activo porque yo siempre decido que el Shang-Chi cargue especial 3 entonces nada más tienen que estar pendiente de Quicksilver chavos de que el primer golpe siempre siempre lo va a eludir entonces hay que estar atento a eso y weón oh que hermoso había terminado mi combo con 4 entonces conseguí ventaja de imbloqueable cargué 3 cargas de Chi nuevamente y especial 2 después de eso la verdad uff que más les puedo decir chavos si todavía no suban al Shang-Chi pues es porque no quieren porque es hermoso y bueno al final terminamos creo que ganando todavía en este punto que estoy grabando el video no hemos terminado mi grupo terminó con 0 bajas chavos y como ustedes pueden ver luego luego de que yo me bajé al Quicksilver ya mis compañeros estaban moviendo y como a los 10 minutos terminamos el mapa o sea que creo que entre las primeras 4 y 5 horas terminamos todo el mapa en nuestro grupo chavos así de rápido pensé que íbamos a utilizar más cargas de energía de guerra las que se pueden comprar por 25 runas pero saqué cuentas y no se utilizaron muchas mi compañero Lery creo que utilizó 2 recargas y Stellar usó 1 Alex 1 y Campbell 1 entonces la verdad en total se usaron 5 energy refills pequeños de 25 runas y pudimos limpiar todo el mapa chavos eso se debe a que tenemos una muy pero una muy 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 buena coordinación y pues sí organización dentro de mi grupo y pues ojalá ojalá y los otros dos grupos fueran tan rápidos como nosotros pero pues sí al final pues como ustedes pueden ver inflamos las muertes horriblemente porque pues desgraciadamente nuestro grupo 1 no tuvo una muy buena guerra que digamos de hecho 5 bajas actualmente son del grupo 1 y la otra baja que se ve ahí que son 6 en total pues fue una desconexión que tuvimos en el grupo 2 a veces sucede no se puede evitar pero pudieron haber ido terminado su guerra también con 0 bajas nada más hay que afinar detalles en el grupo 1 porque la verdad que el haber dado 5 bajas y si no es que más en los 5 nodos que faltan no está bien no está bien tenemos la fortuna de que pues PBT terminó bueno ya llevaba 10 bajas en el momento y pues sí a ver a ver cómo termina esto chavos la verdad que ya bien que se los dije que después de ganar una alianza muy fuerte se empiezan a confiar espero y no se sigan confiando con alianzas fuertes porque la verdad que esto nos podría costar la temporada incluso por bajas porque recuerden que entre más bajas estés menos puntos consigues en el leaderboard así que pues bueno chavos yo me despido esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora sí nos vemos hasta la próxima amigos cuídense mucho bye 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 bye